Fui a ver una película iraní que se llama El permiso y que me dejó con la adrenalina al tope. No porque sea un thriller, en realidad tiene el tratamiento de un thriller porque dura una hora 25, uno no puede dejar de prestar atención. Me acordé de una separación del maestro Asghar Faradhi porque es la historia de una mujer, está basada en hechos reales, una chica mujer joven, que es la capitana del equipo de Baby Football, vendría a ser, de la Selección Nacional. Y ha viajado a un montón de lados porque han ido ganando. Y la película comienza cuando ellos y su equipo juegan así, enteras vestidas, etc. Y tienen una coordinadora que también cuida sus conductas, no sé qué. Van a llegar al aeropuerto y de repente al aeropuerto le dicen, ¿Ustedes, señora, saben? No, es que no puede viajar. ¿Por qué? Le dice, porque hay una prohibición de su marido. Y bueno, uno como un giro occidental casi se muere, ¿me entiendes? Porque eso es algo que le permite, no solamente esa ley, le permite al marido hacer. No, sin expresar ninguna causa, de repente dice, no le da permiso para viajar. Y la película, de hecho, está basada en hechos reales y se nombra algunos casos de deportistas que efectivamente les pasó el año 2017, no pudieron viajar a hacer competencias, pero el marido decidió que no viajaran y no necesitan dar ninguna razón. Es parte de la ley. Claro, uno como mujer occidental se pone, pero con los pelos de punta, pero cuando uno mira la película, no puedo creer que este país que es moderno en muchos sentidos, en este mismo sentido que las mujeres juegan en fútbol, tienen selección, tienen estas leyes arcaicas. Hay por ahí también una abogada de derechos humanos que trata de ayudarla, pero las leyes son leyes. Y lo interesante de la película es que, ¿qué es lo que ve uno? No es un hombre, bueno, uno termina odiándolo un poco, ¿sí, verdad? Pero el tipo es un conductor de televisión y tiene un lado encantador. Y otro lado que es como cualquier hombro un poquito despechado, que no le cae bien que a su mujer le esté yendo bien en la vida, en eso puede ser equiparable. La diferencia es que él tiene la ley a su lado. Es para salir, pero, es ir viendo, pero es tan entretenida. Es, como digo, una hora veinticinco, y es como hecha a ritmo de thriller. Está tan bien lograda, los personajes son muy interesantes. Y no les cuento más porque tienen que verla. ¡Gracias! 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 Gracias.